Y con las sustituciones llega el debate, Ronaldinho ya no es Ronaldinho. Pero ¿quién no quiere recuperar a ese niño prodigio? A ese genio del balón que siempre ha seguido las mismas pautas en su forma de jugar y ver el fútbol. A ese niño grande que se divierte con la pelota y hace gozar a los demás. Que devolvió la ilusión al Camp Nou después de cuatro años de fiascos. Los tiempos cambian, antes era el maestro y ahora se plantean dirigir su futuro fuera del Camp Nou. ¿Quién será el árbitro que se atreva a expulsarlo? Nunca se ha escondido de nada, siempre ha sido de carácter jovial y despreocupado. Como buen brasileño le gusta bailar a ritmo de samba, divertirse e incluso hacer sus pinitos. Como Sansón cree que su fuerza está en el pelo y por eso o porque hace frío, fuera de su país no se lo cortará. Pero lo que sí se ha borrado de la cara es su peculiar sonrisa y con ella sus malabarismos. Ronaldinho necesita una varita mágica para que aparezca el genio de siempre y sobre todo una motivación. Así lo demostró en el Camp Nou contra el Athletic. Su hijo fue su inspiración. Y en el José Zorrilla otra niña le llegó al corazón y marcó de jugada. Hecho que no sucedía desde el mes de mayo contra el Getafe. Ahora hay que encontrar una musa para recuperar la fantasía y eficacia del fútbol de Ronaldinho, de este Ronaldinho.